Muy buenas, aquí Ranar en este cuarto capítulo de Amnesia. Lo habríamos dejado por aquí, con el test invisible, no sabes lo que es. Y bueno, vamos a continuar. Tornado, tomado, aguja hueca. Muy bien, aguja hueca, y aceite, muy bien. Perfecto. Madre mía, estoy subiendo para atrás. Madre mía, que suba. Te vaya. Tiro para allá, tiro para allá. Un simple cerrojo. Hay que usar la mierda esta. Vamos a ver qué nos depara esto hoy, porque vamos. Por un segundo otro día me voy a acojonar. Voy a gritar como una puta nena. Claro. Diréis, qué raro. Como una mirita. Qué raro que grite. Pasar el día gritando. Puerta abierta. Empezamos con los sonidos. Madre mía, empezamos bien. De lujo. De lujo. Vamos corriendo. 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 Tu corre. Vale, no se va a caer el paro. Es un filipollas. Es un filipollas. Tu corre. Corre. Corre, no te pares. Corre por eso. Corre. 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 A mi patio. Me voy a parar si puedo correr. Que piernitas. ¿Para qué es esto? ¿Para dar agua? Madre mía. ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto muchacho? Esto es un poquito raro. Vaya tela. Esto es un poquito raro. Vamos a ver un poquito por aquí. Aquí no hay nada. Ah, no es por esta que se has abierto. Sí, eso es. No tiene nada. No tiene nada. Ah, no es por esta que se ha abierto. Y ahora es tú. Qué gracia. Ahora es cuando soy cerro. Joder, tengo los putos destellos. Tienes una rueda de descanso. ¿Nos llevará a la Sanctum? Es definitivamente cuidar de la parte vertical de nuestra viaje. Así que, ¿tienes que he hecho un elevador antes? Sí, el Coliseum de Regents Park también. Te llevará a la galería donde puedes ver el panorama. Vayan, tambien. Qué pantalos, tío. No sé. ¿Se puede ir por aquí? Está cerrado. Vámonos al elevador, eh? no funciona vale, perfecto aquí seguro que pasa algo gordo me lo veo venir porque vamos, no me jodan vamos a este juego mejor me lo veo venir si aquí hay algo como Nico y yo es que era un madre bueno, si tenía dos vamos a grabarla bueno, a ver esta bordo y para abajo otra vez que rico almacén a ver y abajo uff esto está muy oscuro no se puede abrir esto esto está muy oscuro madre mía madre mía madre mía ya verás tú que cojones no puede ser no puede ser no puede ser uff la abre dime que no tío sabía yo que esto estaba muy oscuro uy yo no voy a poder aguantar esto no me jodas tío que rompe puertas venga tío no me jodas tío no me jodas no me jodas No, por lo menos cierro para enterarme. Pero vamos, que es que seguro que viene el cabrón. Tengo que entrar todas las piezas. Joder, ahí tengo que salir. Madre mía de mi vida. Bueno, aceite. Madre mía, no me jodas. No, por lo menos hay muchos yesqueros. Algo es algo. Pero ya verás como le vea yo. Qué grito voy a pegar, muchacho. No me jodas. No sé por qué he jugado a esto. No sé por qué he jugado a esta mierda. Tengo una nota. Me la suda, coño. Tengo yo para leer. Tengo yo para leer. Tengo otra cosa que hacer que leer. La tensión que tengo ahora mismo. Ya verás como me lo encuentre, tío. Vamos para arriba. Ya verás tú. Como me lo encuentre. Sí. Ya verás. No sé por qué. Qué puta gracia. Uy. Es que ya verás, va a salir Es que va a salir Ay, Dios mío, de verdad Voy a registrar esto otra vez bien Uff, estoy muy nervioso Semi, qué pollas Semi, lo que pollas Joder ¿Qué suena, tío? ¿Por qué suenan cosas? Decía, pues acaso Tengo que hacer, tío Contrarte las piezas primero Espérate, coño ¿Pero por qué se ha quedado entreabierta, tío? Ya verás tú Ya tengo el taladro Va a pasar algo Fijísimo Pero fijo Pero fijo Esto, ¿pa' qué coño era? Me he callado, tío Ya tengo esto ¿Y ahora qué? Yo me voy, tío Tal por culo Tal por culo Esto ya, coño Joder, qué inútil soy, coño A ver aquí Lo del cerro Puesto Esto es un poco Entonces ¿Dónde coño era, tío? Para arriba Como es normal Estudio Yo estudiaba No mucho La zona es imitada Todo esto y todo esto Esto ¿Qué quieren con mi canal? No tienen nada Algo, algo Cerradura La cerradura está rota Vale La cerradura Está clarísimo. El armario es muy grande. ¿Para qué? Para esconderlo. Aquí dormía Daniel. Otro y asquero. Estoy hinchando y asquero, muchacho. Ese sonido, tío. Esto me va a dejar, sí. La llave debería estar aquí. El H. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder. No me jodas, tío. Está ahí. Ya verás. No, 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 no. ¿Por qué se abre? Vete. Vete esto. Vete. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? No. Uf. Uf. Debería estar aquí. Sí, pero qué puta llave. Vete un conejo. Vete coger un conejo. Vete. Cuánta tensión. Vamos a ver de aquí. Aquí no hay nada. No, no. Pa' esta. Aquí saldrá de la vez, hijo de puta. Bueno, señores. Bueno, señores. Bueno, señores. Bueno, señores. Bueno, señores. ¿Qué más rollo, tío? Una nota. ¿Qué rayos? Sí. Veamos, aquí no hay nada. Vamos para adelante. Que no me gusta. Y para adelante. Dios mío. Lo cierro ya, por si acaso. La sala de torturas. Y ya cierro, no me fío. Y ya cierro, no me fío. Seguro que pasa algo. Venga, me cago. Hostia, qué susto, coño. Joder. Cabrones, ¿eh? Qué gracioso, ¿eh? Parece bonito. Parece bonito. Aquí no hay nada. Esto va a ver el rollo, tío. Vámonos. La oscuridad, que me encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se lanza una silla. Madre mía, que pro. ¿Por ahí? No jodas, tío. ¿Te quieres ir a un manco, tú? ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué pasa? Buah. 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 Ay Dios mío de mi vida, de mi corazón Piezas de maquina de madera y metal No hay nada interesante Corre, corre, corre Vale, muy buena Muy buena Qué maquina soy de verdad Lo he dicho, un puto cono Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos, ¿no? Vámonos de aquí Sir William Smith Bueno Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Si no se ha alargado bastante Así que Espero que os haya gustado Y hasta el próximo episodio